Hola, ¿qué tal amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este video del día de hoy, jueves 10 de septiembre. Arrancamos con unos saluditos y mensajes para luego pasar a la partidita. Saludos para Cocina de Viridiana, que nos escribe recientemente, al igual que Jason Puck Gamer 2.0. Un saludote. Saludos para Andrés BR, que nos dice que ya consiguió su primer legendario. Muchas felicidades. Saludos para Jesús Cáceres, saludos para Brian Steven Garzón Piedrita, que nos saluda desde Colombia. Saludos de México para Colombia, Brian. Saludos para Brandon García, saludos para Son Dark. Y un saludo muy especial de parte de X Miguel X para su hermano Fernando, que nos dice que es su cumple. Muchísimas felicidades. Y ahora sí, el único aviso que tengo es que recuerden que el próximo sábado 26 de septiembre estaremos transmitiendo nuevamente un directo o en vivo para que, por favor, nos acompañen. Y les comparto algo de lo que todo el mundo ha estado hablando. El día de ayer recibimos un regalote por parte de Gameloft o de Dragon Mania Legends y nos dieron nada más y nada menos que 5,000 orbes de grieta verde. ¡Qué chulada! No sé a qué se deba el regalo. Simplemente dice diviértete. Así que, bueno, pues eso hicimos el día de ayer y, por supuesto, el día de hoy. Espero que todo el mundo lo haya recibido. Hay a quien no le apareció el mensaje. Fue mi caso en Android. No apareció. Sin embargo, al entrar el juego, sí que 5,000 orbes, perdón, estaban ahí en mi... De este lado, miren. Por ahí andan. Acá. Ah, de hecho, aquí están. 3,300. El día de ayer me aparecieron 5,000 y, pues, a disfrutarlas. Así que vamos a echar una revisadita al juego el día de hoy. Tenemos tres eventos. El viaje final, parte 1. El ascenso de Kronos, que tiene 31 días, 17 horas. El viaje final nos quedan tres días. Y la mazmorra eterna, otros tres días. El día de hoy apareció el furor de oro. Recuerda que la producción de oro se multiplica por dos al final del evento. Así que a recolectar oro se ha dicho y a avanzar en el viaje final. Gracias a esas 5,000 piedras he podido avanzar hasta el nivel 5. De hecho, aquí pueden ver, les decía, lo importante es encontrar el cofre a la primera. Pero no ha sido mi caso. Dos, aquí lo encontré en el segundo de dos, en el cuarto de cinco, en el cuatro de cinco. Y ayer tuve que buscar casi todos los cofres. Me quedan 5 horas y 42 minutos para el siguiente reinicio. Mientras tanto, puedo avanzar aquí con el nivel 5. Que me iré justo por aquí. Vamos a avanzar con estas 2,000 y fracción que tengo. O eran casi 3,000. Y obviamente aquí ya está un poco más caro el poder abrirte paso entre los diferentes casillas. Y pues tengo todo por delante. Así que vamos a, primeramente, terminar este cruce. Que es nada más y nada menos que mi dragón de clérigo. ¡Qué chulada! Por fin lo tenemos en el nido, en el criadero. Así que, qué espectacular. Ahora resta. Ya depende de ti si quieres conseguir otro clérigo, otro mimos o qué sé yo. Vamos a, le voy a dar otra vez. Ya sería mucha suerte si me volviera a tocar mi dragón. Y no, me tocó 4 horas y 48 minutos. Está genial para los puntos de aquí. Miren, me quedaron incluso 200. Tengo todavía la cueva de cruce extra, aunque muy probablemente está por terminar. Voy a recolectar también mi oro. 5 milloncitos a la mano. Perfecto. Y mi comidita. Aquí, ahí están. 483 puntos. Comidita para este evento también. Está súper bien. Y ya completamos dos acciones. Nos faltan tres más. Alimenta dragones. Está bastante sencillo hasta cierto punto. Porque tienes que alimentar dragones. Mira, por ejemplo, ahorita voy a vender a semillas para poder ocupar el espacio. Semillas es un dragón duplicado, así que no pasa mucho. Vamos a buscar aquí naranjita. Lo vamos a colocar y lo voy a subir hasta un nivel 10. Ahí en la guía les dice cuánto es lo que tienen que dar de comer. Bueno, yo lo voy a hacer hasta 10 porque haciendo mis dragones repetidos para conseguir materiales de encantamiento. Es el caso justo ahora de el fabuloso dragón de terror que lo conseguí duplicado y ahora lo estoy ascendiendo por materiales. ¿Qué es lo que me va a dar? Ahora veamos, me dice que me da el set completo y me dieron 26 piezas de estos diferentes materiales de encantamiento. Así que bueno, está bien. Vamos a ver a qué otro dragón podemos ascender. En este caso, uno de nivel 10. Por ejemplo, voy a ascender a, ¿qué les parece? Arpía, que ya lo tenemos. Y bueno, ahí lo vamos a intercambiar por un poquito de materiales de encantamiento que hace más fuertes a tus dragones. Perfecto. Estamos por ahí. Me faltan todavía 162. Creo que se las puedo dar a alguien. Por ejemplo, aquí a Tauro. Vamos a alimentarlo hasta el nivel 10. Es menos lo que se necesita. Solo que ahorita lo quiero subir a nivel 10 para que me esté produciendo un poco de oro. Perfecto. Creo que ya con esto completé 3 misiones. De las 6, me falta 3 para criaturas. Y ganar batallas. Estoy intentando nuevamente ganar el dragón de Mecha como recompensa de la arena en la liga de escama de dragón 1. La verdad es que lo perdí. Vean, me quedé en séptimo lugar. Estuvo reñidísima la pelea. Así que bueno, pues por lo pronto en un ratito más haré batallas en la arena. Y voy a hacer batallas sencillas de este lado. Pero se me estaba olvidando. Recuerda, siempre puedes estar cumpliendo misiones de clan. Por ejemplo, ahorita realiza golpes perfectos. Me quedé con los knockouts en la mazmorra. Los voy a hacer. Voy a hacer un par de batallitas. Vamos a hacer acá. Solo para completar las misiones de clan primero. Aquí hay bastante oro que he estado ganando gracias a las minas. Aquí hacemos una batallita rápida y sencilla. Vamos a darle por acá. Perfecto. Y ganamos bastante bien. Perfectamente bien. Perfecto. Vámonos. Ahí ganamos 25 puntotes por simple y sencillamente una batallita. También he estado reuniendo un poco de comida. Voy bastante mal porque no he podido subir de nivel a mis dragones. Creo que está muy, muy complicado llegar hasta el nivel 80. Al menos si no compras comida o cosas por el estilo. Yo llevo mucho tiempo jugando y eso es lo que me ha dado ahí comidilla. Vamos a ver qué más. Bueno, ahí están las batallas. Las voy a seguir haciendo, pero vamos a tratar de avanzar un poquito aquí con un par de batallas. Vean. Aquí la desventaja es que no me dan mis dragones más fuertes, pero creo que sí algunos resistentes. Mi estrategia es simple y sencillamente atacar tanto como pueda, lograr golpes perfectos. Vean ahí, por ejemplo, nebulosa. Pues sí que le bajaron bastante. Intento a veces recuperar un poco con esto, pero la verdad es que no me devuelve mucho. Miren, ahí sigue batallando mi nebulosa. Vamos a atacar con sombra que deje secuela y lo eliminan. Perfecto. Un dragón menos de qué preocuparme. Aquí lo que voy a hacer es intentar atacar con este, marca mortal, para que le devuelva un poco de energía a mi dragón de mostacho. Vean. Ahí ya le recupero un tanto. Lo mismo pasa con nebulosa, pero ya me lo dejan fuera de combate. Técnicamente, Tauro está fuera de combate con la secuela que tiene de planta, pero puede suceder que si utilizan el poder de curación, lo elimine y puede atacar de nuevo. Vean. Aquí. Adiós, Tauro. Perfecto. Logramos ganar la batalla. Muy probablemente me toquen los mismos dragones de mi equipo en esta batalla. Así es. Vamos a atacar y creo que podemos utilizar una estrategia similar. Vamos a pelear contra el dragón de jadeita que tiene metal y planta y vamos a pelear contra este que tiene divinidad. Este es divinidad. Quiero eliminarlo primero porque es fuerte contra mi dragón de nebulosa que tiene base sombra. Entonces atacamos, dejamos secuela para que ayude a decrementar sus puntos de vida y perfecto. Ya solo le queda un ataque. Voy a eliminar este dragón. Aquí, por ejemplo, lo podría dejar y se va con las secuelas, pero faltan dos ataques más. Entonces mejor lo elimino de una vez para que recupere un poquito con chi. Vean. Ahí se recuperó un tanto. Me lo vuelven a atacar y estoy seguro me lo dejarán fuera de combate después de este ataque. Así es. ¡Ah, guau! Atacó a... Creo que tengo una ligera oportunidad. Parece que sí. ¡Ah, no! Se lo llevaron al baile a mi dragón de esqueleto. Por eso ya no me atacó porque ya estaba fuera de combate. Perfecto. Ahí está otro dragón eliminado. Otra casilla que podemos avanzar. Y me pide ochocientos. Tengo mil seiscientos sesenta y seis. Vamos a abrirlo. Y a carta de Crono Chang'e. ¿Sí? Chang'e. Crono Chang'. Déjenme ver. Bueno, ahí está. Vamos avanzando. Listo. Vamos avanzando un poquito más. Y hasta aquí llegamos. Yo me fui a la primer casilla disponible que tenía. Ahora me voy a ir por aquí. Cualquiera de estos dos. A ver cuál me dan. Creo que miré por este. Pero bueno, para eso necesito más Crono Chang'e. Y bueno, ahí necesito un poquito más. Puedo reunir cuatrocientos de batallas y un poco más de este otro. Pues así vamos en el evento. El viaje final parte uno. Ya estoy en el nivel cinco. Recuerda que si encuentras la llave, es tuyo el dragón de Valkyria. Y lo mismo en el nivel seis. Si encuentras la llave, es tuyo el dragón de Loki. Tenemos tres días, diecisiete horas. Creo que está bastante bien. Esta vez nos la hicieron sencillo. Gracias, Gameloft, por eso. Ascenso de Cronos. Bueno, pues tienes que ganar primero a Polo, a Crono Poseidón, a Crono Chang'e y Crono Osiris. De hecho, Crono Poseidón, perdón, no, Apolo, recuerda, está en el pase de Maestro de Dragones. Yo tengo por aquí ya quince recompensas que cobrar, así que vamos por ellas. Vean qué chulada. Estas son todas extras. Aquí ya cobré, digamos, las del pase normal. Veinte piezas de Apolo. Por supuesto que las reclamamos. Veinte piezas más por el pase extra. Lo mismo que un hábitat de divinidad. Veinte fabulosas gemas. Un cofrecito de recompensa de premio. Vamos a abrirlo, a ver qué es lo que me arroja. Catorce ornamentos. Temeridad, caos, ichi. Perfecto. Dos milloncitos de oro. Oh, wow. Una reliquia de cueva extra. Para seguir intentando el cruce. Comidita y más comidita. Tenemos pase VIP de recompensa extra. Tenemos cuatro pases de piezas de dragón. A ver cómo se llaman. Pase de pieza de dragón. Excelente. Tenemos materiales de encantamiento. Otros cofrecitos. Oh, wow. Esta vez por dos. Así que me van a dar más grabados. Excelente. Esto ya debió haberme dado algo para fusionar en raro. Aunque, bueno, pues no tengo tantos raros para poder fusionar. Excelente. Perfecto. Y, bueno, se aproximan 50 gemas a los 1,800. Una aclaración es que están dando 5 puntos por cruce común. Cuando anteriormente daban 1, 10, 20, 50, 100 y 300. Para que le echemos ganitas y obtengamos más. Hay quien me dijo, la verdad se me pasó. Pero ahí en los comentarios está un comentario que dice que está haciendo solamente cruces sencillos o dragones de fuego para poder ganar. Miren, por ejemplo, vamos a abrir este que es de tipo singular y ahí me gano 10 puntotes. Vamos a colocarlo por donde sea que se pueda para poder subirlo de nivel y que nos garantice un poquito de oro. Aquí también tenemos ya arpía. Lo eclosionamos. Me pide otro 50 y perfecto. Lo acomodamos por aquí. Y ya está completada. Aquí me dice que tengo una más. Se acaban de completar 50 gemas a favor. Superamos los 1,850 y ahora vamos por los 2,000. Esperamos aquí Apolo. Llevamos exactamente la mitad. 60 de 120. Y si conseguimos otro 60, ahí está nuestro dragón Apolo. Pues, ¿qué estamos esperando? Vamos a seguir jugando. Ascenso de crono, les decía. Pues, ya ahí está buscando Apolo como primera. Y más morra eterna. Híjole, aquí sí que les quedo bien mal. No he avanzado absolutamente nada. Vamos a ver. Aquí estamos en Explorar. Y vean, esta es lamentable este avance, pero no importa. Vamos a darle aquí una pequeña batallita a ver qué se puede hacer. Ya realmente ni siquiera estoy buscando aquí las tareas que serían derrotar con ataque débil. No, yo creo que me dedico a derrotar mientras avanzar. Vamos a ver si se puede. Porque ya tengo un reinicio. Miren, aquí ya me sale el débil. Pero ahorita, 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 ahorita lo hacemos. Este dragón tiene metal. Así que probablemente metal lo pueda eliminar. Y me lo cuenten. Fabuloso. Así fue. Vamos a atacar ahora con energía. Me parece que sería lo más viable. Para luego intentar atacar con planta. Uf, no. No les estoy bajando casi nada. Así que, uf, vean. Vean, qué mal, qué mal. Voy bastante atrasado. No he hecho mucho en la mazmorra eterna. En esta ocasión, recuerda, puedes conseguir al dragón de gel si lo encuentras en alguno de los cofres. Alguien me compartía que abrió, creo, si mal no recuerdo, 12 cofres y no le tocó. Así que no te me desesperes. Si no te toca, esto realmente es cuestión de probabilidades. Suerte. Y, pues, bueno. Bueno, por eso a veces prefiero los eventos que son como en solo. Porque ahí sí que depende de tu competitividad. Que tanto te estés compitiendo por el dragoncito. Avanzamos, avanzamos. Y, bueno, más bien atacamos y atacamos. Pero no avanzamos. Ahí está mi furia de dragón. La puedo ocupar. Pero quiero... Bueno, sí. Vamos a ver. Después de este ataque de planta. Uf, uf, se fue planta. Bueno. Pues ahora sí creo que la vamos a atacar con mi furia de dragón. Que caray, no me deja usar furia de dragón. Ah, miren, planta. Creo que contra planta aquí va a ser efectivo. Exactamente. Este no lo elimina. Por eso no usaré mi furia de dragón todavía. Vamos a atacar. Este no creo que tenga ataque débil. No, al contrario, fuerte. Lo eliminamos. Wow. Planta. Vamos, por fin planta. Aquí está planta. Y dejamos fuera de combate a este dragón. Listo. 70 puntotes. Creo que me voy a avanzar con el videíto. Ahí se entretienen un ratito con la mazmorra eterna. Cuéntenos cómo van. Ustedes probablemente mucho mejor que yo. No creo que aquí me den al buen gel. Pero pues vamos a intentarlo. No. 28 fichas de mazmorra. También estoy buscando fichas para poder desbloquear obstáculos de este lado en la isla. La cual creo que aquí ya quedó uno. Pero creo que sigue sin caber un hábitat adicional. Hasta ahí. Perfecto. Aquí podríamos poner algo más. Pero bueno. Ya iremos viendo qué colocamos. Por aquí está el fabuloso Ronish que ganamos en la arena pasada. Muy bien. Pues eso fue mazmorra eterna. Y les decía. Ahí está el dragón de gel dentro de la mazmorra. Y también está en la tienda de mazmorras. Nada más y nada menos que dragón de bosque. Por si lo quieres comprar. Por 999 fichas de mazmorra. Perfecto. Pues parece que es todo. Ya tareas diarias también ya están completadas. Atentos. También aquí obtienen puntos de temporada. Bastante buenos. ¿Y qué más tenemos? Tenemos obviamente la campaña de grabados. Y yo voy en la posición 191. Me faltan bastantes. He perdido un par de batallas. Pero creo que todavía alcanzamos a llegar acá. 12 días. 17 horas. Aquí les decía en el inventario. Me dieron muchos para fusionar. Pero yo en realidad quisiera fusionar alguno de estos. Por ejemplo este. Pureza. Pero me cuesta 500 ornamentos. Solamente tengo 300. Y estos no los podemos comprar. Podemos comprar los cofres. Pero no los ornamentos. Bien, bien, bien. Y yo que menos gasté haciendo trueques ahí de piezas. Vaya, vaya. Qué mala decisión. Muy bien. Creo que es lo que tenemos de momentos. Esta campañita ahorita la tengo un poquito abandonada. No le he puesto mucha atención. Pero si tú quieres. A esto te conviene mucho para subir de nivel a tus dragones. Como es el caso de mi fabuloso Taji Senren. Que no lo he podido subir precisamente por falta de piezas. Vean. Quiero subirle el encantamiento. Y me faltan 16. No, 26. Dos y 16 piezas de estas. Ya no tengo más materiales. Vamos a solicitarle al clan. A ver si me hace favor. Listo. Solicitud de enviada. Y me hace falta también sombra. De sombra sí tengo suficientes. Vamos a ver. Uno. Dos. Y ahí se acabó. Vamos a ascender. Los voy a gastar todos. A ver. Aquí una. Dos. Perfecto. Se acabó. Por más bien por falta de avalorios. Vean. Ya no tengo suficientes avalorios. Así que necesito echar un poquito más de la campaña. Vamos a hacer una rápida. Ahorita debo estar bajando mucho de nivel. Aquí se puede ver. Derrota. Victoria. Derrota. 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 Así que vamos aquí. Nos echamos una partidita súper rápida. Creo que voy a atacar con dragón de Ra. Para irme rápido y no entretenerme. Aquí está. Perfecto. Primera victoria conseguida. Segunda conseguida. Y a ver qué tipo de cofre me da. También recuerda que después de cierto nivel. Te empiezan a dar un cofre adicional. Por cada cinco batallas que logres ganar. Y se reinicia cada 24 horas. Ahorita les muestro de qué estamos hablando. Pero vean. Avanzamos muy, muy, muy bien. Vean. Aquí una más. Perfecto. Y todo va bien. Todo va bien. Aquí uno más. 60. No nos cuesta nada de trabajo. Lo eliminamos rápidamente. ¿Y qué esperamos? Vamos a ver. Aquí está el cofre que ganas como recompensa. Los materiales pueden ser de diferentes tipos. En este caso el mejor fue uno de agua. Y les decía que conforme van ganando batallas. Es probable que te puedas ganar un cofre de estos. Miren. Aquí. Aquí nos dice. Es lo que te puede dar. Un material excelente garantizado. Y el siguiente lo tengo en 11 horas y 14 minutos. Esperaré pacientemente. Y bueno. Nuestros eventos siguen ahí. Llevo 16 de 27 cofres abiertos. Está el pase de temporada. Aquí están los eventos. Y los dragones que podemos conseguir. Hay ofertas especiales. De hecho. Esta oferta. Está hasta 40%. Miren. Ver conjunto. 78. 80%. Este es el que acabo de decir. Pero cuesta 141 pesotes. Así que bueno. De momento. No lo voy a comprar. Solo voy a seguir mirando. Joven. Y bueno. Pues creo que ahora sí. Bastante rápido. No hay mucho que compartir. Excepto esto. También los pases de dragones. Recuerda que te vas aquí. Y a veces te aparece aquí en dragoncitos. En esta ocasión no hay dragones especiales. Así que guardo mis paquetes de cartas. Clanes. ¿Cómo vamos? El próximo evento inicia en 13 días y 14. 3 días. 2 días y 14 horas. Y aquí miren. Aquí hay un error. Acá aparecen 2. Aquí participar en 2 días. El evento es en 3 días y 14 horas. Y tenemos nada más y nada más. A menos que asedio de clan. Vamos a darle más poder al clan. No es mucho. Pero ayudamos. Perfecto. Ahí se nos fue la ayuda de clan. Y listo. Pues ahorita solamente te queda hacer misiones. ¿Qué más tenemos? O a eclosionar tu huevito. Listo. Pues creo que fue un videito bastante rápido. No hay mucho que mostrar. O mucho progreso. Más bien es entretenernos o divertirnos con este evento del viaje final parte 1. Me quedan hacer batallitas. Ahora sí. Vámonos con mensajes y regalos de nuestros amigos. Mensajes y regalos. Tenemos 77. Los reclamamos todos. Me quedaron 3. Voy a aprovechar para hacer una batalla. Por acá. Vámonos de este lado. Vamos a atacar. Voy a atacar. Y voy a contratar al dragón de un amigo. Aquí hay menos amigos. Porque la mayoría está jugando en Android. Y es entendible. Es más fácil jugar en el celular. Y vamos a contratar al dragón de... Wow. Miren cuántos dragones bonitos. Qué bonitos dragoncitos. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quería contratar a alguien que me haya dicho el de Brian, por ejemplo. Dragón de Brian. Creo que tenía a dragón de... A ver. Vamos a ver. Vamos aquí. Monkiri. Muy bien. Tenemos bastantes. Vamos a contratar al dragón de Dylan. Y le vamos a dar ahí un poquitillo. Perfecto. Atacamos. Esto lo hago para gastarme las piedras de dragón. Muy bien. Muy bien. Listo. Atacamos. Vamos a la segunda. Voy a nuevamente contratar algún dragón. Estaba viendo... Tengo muchísimos. Me voy nuevamente hasta abajo. Que son los que a veces no contrato. Si alguien me faltó, me dice... Testing, Carlos. Ana en dragón del aire. Dani. Aquí está Dylan. Chamuco. Brian. No. Este es otro Brian. Odi. Vamos a contratar al dragón de Jair. Por acá está. Lo contratamos. Utilizamos las gemas de portal. Y listo. Vamos a atacar. Venga. Oh, caray. Renacer. Bueno. Está muy bien. Perfecto. Si con razón los que estaba buscando están en Android. Así que los contrataré en el siguiente videito de Android. Bueno. Una batallita más. Ya que andamos por aquí. No nos cuesta absolutamente nada. Y ya nos vamos de aquí a unas cuantas visitas que tengo el día de hoy. Perfecto. Batalla completada. 25 ornamentos que me gano. Y pues a lo que sigue. Vean. Ya voy en 30 mil de comida. Voy bastante bien avanzado. Aquí aparece algo. Aquí aparece un mensajito. Alguien se quiere unir. Country G. Pues lo aceptamos. Venga. Sí. Únete a nuestro clan. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chicos. Ah. Estábamos por acá. Mensajes y regalos. Me quedaron tres. Lo reclamamos. Scorpion. Kenneth. Gracias. Hoover. Tazos. Illum. Urban. Lamba Urban. Ayoria. Dragonoide. Dragón. No. Pyros. Pyros. Muchas gracias. Junk. Ulises. Marcia. Tifan. A todos. A todos. Muchísimas gracias. Aldrux. Por ahí andas jugando también. Bueno. Pues ahora me toca devolver el favor. Y enviar unos cuantos regalitos a mis amigos. Por aquí. Vean. Ya enviamos bastantes. Pero nos faltan todavía algunos más. Los mandamos. Algunos ya parece que ni siquiera están jugando. Así pasa. Algunos seguimos jugando. Algunos ya dejan de jugar por diferentes cuestiones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y mandamos regalitos a todos. Los puntos de todas maneras se van acumulando. Perfecto. Ahí está. Y el día de hoy tengo una visita para Esteban Kuchan. Vamos a ver. Esteban Kuchan aparece como. Como Lenin Pro. Aquí está. De hecho estaba hace cinco minutos por aquí. Le vamos a visitar. Y nos dice que. Tiene Cueva de Cruce y Creadero. En el Creadero tiene a este dragón. Me parece que es el dragón de Mimos. Ya lo consiguió. Y por aquí está todas sus granjitas. Lenin Pro es parte de Liga de Diamante 1. Liga de Encantamiento 3. Forma parte del Escuadrón Lobo. Él es el líder. Lo acompañan Miguel, Dragon Master, Maestro de Dragones, Samantha, Trueno, Leo, HB, HSB. Y veo que se han unido más personas. 16 de 25. Felicidades. El eslogan que dice. Hay que luchar hasta el último en la batalla. Y también está en inglés. Así que excelente. Su mejor dragón, dragón de agente nivel 30. Por acá vemos que está iniciando la invasión de la isla para agregar todos sus fabulosos hábitats y dragones. Dragoncito de Higo Chumbo por acá. Drago Verde también. Draco Verde. Por acá hábitats de fuego. Por acá bastante, bastantes cosas. Y por acá hábitats de legendario. Por aquí dos dragones de semanal. Conejo Lunar y Conejo de Ticonejo. Y dragón de astronauta. Mimos ya también está en el nido. Vaya que he tenido suerte con esos dragones semanales. Nuestro amigo Lenin Pro. Un comparativo rápido. Me dice que de los dragones ahorita todavía... Oh, wow, no. Yo tengo... Perdón, Loki de eventos pasados. Pero ahorita no ha conseguido uno de los dragones actuales. Mimo será su primer dragón. Así que muchas felicidades por tu dragón de Mimo. Amigo Esteban Cuichal. Romina, porfa. Me pedías una visita. Romina Luján Cubilla Ortiz. Échame la mano. Déjame tu código como apareces en el juego. Porque no te pude encontrar. Nada más dime tu nombre y tu nivel. Foto de perfil. Lo que sea que me ayude a identificarte. Mira. No aparece como Romina. Así que muy probablemente tienes un nombre distinto. Y porfa, déjamelo ahí en los comentarios para poder visitarte. Y yo con mucho gusto, claro que lo voy a hacer. Bien. Al día de hoy me sobran un poquito de ayudas. Vamos a ayudar a quien me ayudó con reducción de tiempo. En este caso, Dragon Sin. Vamos a visitar. Y si es posible, pues le echamos la mano con reducción de tiempo. Claro que sí. Aquí está el criadero. Por acá está la academia. Y la cueva de cruce extra. Dragon Sin. Un saludo para ti. Dragon Sin. Forma parte del Greek Team. Es liga de plata 1. Liga de encantamiento 2. Y su mejor dragón es dragón de globo. Vean por acá. Tenemos construido este lado de los hábitats. Este otro lado por acá. Y también por acá. Tenemos en el perfil. Que aún no se consiguen dragones de la temporada actual. Perfecto. Ahí está Gel. Imponente. Chulada de dragón. Vamos con el siguiente. Sergio Pro. Que también me ha ayudado con la reducción de tiempo. Pues esta forma parte del clan Angélica. Que es un clan de liga número 5. Liderado por J.P.D. Hop. Y Diane. Belinda. Cindy. William. Stoniest. Chacha. Moiran. Mystic Dragon. Misty. Y muchos, muchos otros más. Tienen un total de 28 miembros. Y es un clan en inglés. Liga de escama de dragón 1. Liga de encantamiento 2. Mejor dragón. Dragón de yermo. Nivel 30. Y le di ver perfil. ¿Qué pasó? Porque me sacó. Quería darle por aquí una visitadita. Me dice que le ayude por acá en las granjas. Que le ayude por acá en este lado. Y por acá. Me parece que la cueva de cruce. Aquí está el nido. Está un poquito lejos. Y oh wow. Dragón de bloques me parece. Dragón de agave. En el nido. Por acá tiene diferentes dragoncitos. Árbol eterno de la fruta. Y chulada. Qué chulada tiene por acá. Por todos lados. Vamos a ver el comparativo. Sergio Pro. Ahorita no hay dragones todavía. Que de la temporada actual. Así que mucha suerte. Espero que los consigas. Y Titán te ha invitado a su clan. Scorpion. Ah caray. No vi los mensajes. Es cierto. Mensajes. Erika. Gracias. Dragon Master 509. 249. Me parece que esta es Romina. Lo voy a visitar. 509. 249. Para ver si. Vamos a ver. Aquí en registro social. Me parece que no está. No. Amigos. Dragon Master 509. 249. Debe ser un nombre bastante largo. Como este. Ese es nuestro buen amigo Aldrux. Anderson Joker. Y vamos a buscar pacientemente. A ver si encontramos. Ahí no parece nada. Aquí ya llegamos a la D. Vamos a ver si alguien de aquí es Dragon Master. Aquí. Aquí está Dragon Master 520. 249. No sé si eres tú Romina. Pero vamos a visitarte. Solo por si las dudas. Aunque es un dragón. De nivel 113. Wow. Wow. Qué nivel. Aquí ayudamos con las granjas. Ayudamos con. La cueva de cruce. No está disponible para ayuda. Te ayudamos con. El que más toma tiempo. Cualidad de magma. Y luego con esta. Dragon Master 509. 249. Es nada más y nada menos. Liga de escama de dragón 1. Liga de encantamiento 5. Y no tiene clan amigos. Wow. Hagan sus invitaciones para este amigo de 113. Que la verdad debería estar jugando en algún clan. O no sé si porque lo expulsen o algo. O no le llama la atención. Pero cuenta con 289 dragones. Estaba jugando hace dos horas. De hecho. A ver. Bueno. Aquí vamos a ver. Tiene todos los hábitats por aquí. Energía. Ahí estamos igual. Sombra y luz. También tengo por aquí sombra y luz. Vean cuánto dragón de cuervo dorado. Cuántos repetidos. Le gusta coleccionar de verdad. Vean. Wow. Se ve interesante. Cómo repite los dragoncitos. Y vean aquí por ejemplo los agaves. Se ve chido. Me gusta. Me gusta cómo se ve todo esto. Y vamos a hacer un comparativo. Aquí va a estar bastante interesante. Qué dragones son los que ya tiene. Y me parece que ya tiene aquí dragón de bosque. Y dragón de gel. Al igual que clérigo. Ya está en su cladero. Así que muchas felicidades. Voy a hacer la invitación. Vean. Aquí para quien me pregunte. Igual ustedes hagan lo mismo. Vean. Vamos a invitación de clan. A ver si se nos quiere unir. Si no. Pues bueno. Tampoco pasa nada. Perfecto. Pues me parece que estábamos ayudando. Se me van las cabras. Mensajes y regalos. Aquí Alice K. Y también Tifan. Me invita a amigos legendarios. Vamos a echarle un vistazo. Amigos legendarios. Quienes son. Que están haciendo. Que ligaban. Y deje nada más que cargue mi juego. Parece que hay un fallo. Le damos clic por aquí. Y me manda una pantalla negra. Así que bueno. Creo que sería todo. Entonces amigos legendarios. De cualquier manera. Les mando un saludo. Para todos ustedes. Y parece ser que me quedé en Sergio Pro. Ya le ayudé. También a Dragon Sin. Y aquí invitaciones de clan. Y Hydragon me ha ayudado con una reducción de tiempo. Y Sign2 me ha enviado una solicitud de amistad. Vamos a ver perfil. Sign2 es aquí miembro del God Angel también. Vaya. Ya tenemos varios amigos del God Angel. Eso me agrada. Y bueno. Hydragon. Vamos a visitar. A ver si me deja hacerle una ayudadita. Es la última que tengo. Y ayudamos con aquí Dragón de Elefante. Cueva de Cruce. Y Cueva de Cruce Extra. En este caso me voy directo a la comparación. Y ya tiene Dragón de Mimos. Al igual que Dragón de Clérigo. Muchas felicidades por conseguir ambas recompensas. Estamos por acá. Visitamos. Tenemos hábitats legendarios. Aquí está el buen Dragón de Clérigo. Hasta bebificado. Ya está. Qué chulada. Mimos por acá. Y empezamos a construir de este lado. Pues muy bien amigos. Creo que es todo lo que tengo el día de hoy. Estamos tranquilos. Mañana llegan nuevos eventos. Así que mañana nos vemos en el próximo videíto. Porque por lo pronto aquí ya revisamos todo lo que había por revisar. Así que yo solo te digo que si te gustó el video dale like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete. Y si deseas recibir las notificaciones activa la campanita. Hasta aquí con este video. Que te la sigas pasando muy bien. Nos vemos la próxima. Chao. Chao. Chao.